que fue lo que hemos agarrado vamos a agarramos la foca hemos agarrado toni toni venga pero hay que agarrarla para cortar esto suéltala suéltala oh my gosh no good si no le solto otra vez el carrete si no le solto otra vez el carrete si no le solto otra vez el carrete hey listen oh my god oh my god ah nice no 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 no